Bueno pues, mire que bonito que encontremos aquí esa sonrisa que a veces hemos perdido por los problemas que nos vienen aquejando. Pero esta tarde, esta tarde precisamente es para tener un rato de alegría, de los muchos que podemos tener. A ver, en la vida hay dos opciones, el ser feliz o el ser infeliz. La decisión es nuestra y si queremos ser felices, que en nuestro corazón no exista la envidia, la maldad, el egoísmo. Que existan en nuestros corazones la bondad, la humildad, los buenos sentimientos, la solidaridad, la honestidad, la honradez. Solo de esa manera podremos encontrar la paz, la tranquilidad y la felicidad. A veces, cuando en el día cometemos algún error, que nos comportamos de una manera prepotente o déspota, con el vecino, con el amigo o con alguna persona o algún prójimo. Por la noche no podemos concebir el sueño porque estamos pensando, chingla, nuestra conciencia. Dicen que Dios, Dios se comunica con nosotros a través de la conciencia. Pero si nosotros actuamos con los valores que en nuestras casas, nuestros padres nos enseñaron, podremos dormir, comer, caminar y vivir en paz, vivir en tranquilidad. Por eso llevo estas sonrisas esta tarde aquí, porque aquí existimos gente, que tenemos los buenos valores. Con mucho gusto, porque sé que en esta colonia tenemos muchos amigos. Gracias a todos ustedes por esa confianza, gracias a toda la colonia y gracias al pueblo de Azochiapan que nos brindó su confianza. Gracias, gracias y buenas tardes. Vamos a dar el sentimiento, el pueblo y el honorable Cabildo, Comité de Obras, las tijeras, a la cuenta de tres señores, contemos todos en una sola voz. A la una, a las dos y a las tres.